¡Un saludo a los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo a los pregoneros! ¡Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más a este subcanal, Servidor Irón Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos en este sábado 12 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno de información. Ustedes creo que están enterados de todo lo ocurrido y estas agresiones que ha recibido la senadora Andrea Chávez por parte del Monero del Financiero, para ser exactos, de Antonio Garcinieto. Este cobarde que ahora quiso buscar asilo político, buscó el apoyo de la ONU, en fin, que se siente acosado, atacado. Después, de la manera tan misógina en como quiso agredir, no solamente a una senadora, en donde se ha referido de varias, de una manera muy desagradable. Pero la gota que derramó el vaso y que dio muchísimo, muchísimo de qué hablar por esa imagen que el señor usó en sus redes para querer atacar, y en serio, poniendo la senadota de la república. Yo creo que todos entendemos a qué se refiere al cambiar la S con la C y poner esa imagen. No hace falta, yo creo, explicarlo, ¿verdad? Bueno, pues ahora sale el muy machito Llorón con otro impresentable, quien es Luis Cárdenas, que la verdad también se me hace... muy agachón, conociendo al señor como se expresa y como es en su programa de altanero, pues a Antonio Garci Nieto prácticamente no lo quiso tocar ni con el pétalo de una rosa. Ahorita lo van a escuchar. Pero quien dio su postura ante toda esta situación, fue nuestra presidenta de la república al referirse con estas palabras. Primero mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda que decidió hacerlo, está ella en su derecho. Pero ¿acaso es un llamado? Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones. Para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces es un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. Entonces a cualquier mujer que viva una condición de burla, discriminación, por el hecho de ser mujer, independientemente de su posición política, y repito, y pueden pensar que el límite es muy, esa línea es difícil de decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Por eso es más un llamado. Cuando no se está de acuerdo con una posición política o un dicho que hace una mujer, particularmente una legisladora en este caso, pero se usa su condición de mujer para denigrarla, yo creo que eso, bueno, ya hay una mujer presidenta, yo creo que es parte de este proceso. Todas las mujeres mexicanas, las que estamos aquí, algunas más que otras, hemos vivido una situación de machismo contra nosotras, hasta de acoso. Todo eso está tipificado y tiene que tener sus reglas. Pero es un llamado a que, si no se está de acuerdo, que usen otros, su creatividad orientada de una manera distinta y no a denigrar a una joven, además tan brillante como Andrea, por su condición de ser mujer. Entonces, esa es mi opinión y mi solidaridad con Andrea. Hola, buenos días, muchas gracias por darme un espacio para saludarte y hablar con tu auditorio. Al contrario, al contrario, Antonio Garci, tú denunciabas ayer que hay una censura, y no solamente una censura, un acoso, ¿pedías apoyo de la ONU, pedías apoyo de otros organismos? Incluso pido apoyo del programa de protección a periodistas que hay en México, porque mi vida sí está amenazada. ¿Tu vida? Y en México, pues, como tú sabes, es trivial y común matar periodistas. Y eso es una cosa absolutamente impune. Esto que puede arreglar de muchas maneras, y una de ellas puede ser un juicio, se ha convertido en un luchamiento, y esto no debe ser de verdad. Una imagen que, además, yo quiero subrayar esto, y lo repito, como siempre lo he dicho, yo no generé esa imagen. Es una talumnia que yo la haya puesto. La encontré en internet donde circulaba desde hace mucho tiempo, y como muchos, la usé para colocar un chiste. Porque yo soy humorista y me dedico a ti. Desde siempre, que tengo 16 años, solo hago ese género, el de la comedia y el del humor. Y además, quiero también subrayar esto, lo que pongo en mis redes sociales es absolutamente responsabilidad mía. No tiene nada que ver con mis medios, ni en ningún otro caso. Es hoy, puntadas, se me ocurren, y responden como a la inmediatez ahí del asunto este de las redes. Y sí, y claro, temo por mi vida, porque jurídicamente no puedo defender y tendría que tener un proceso y todo esto por lo que se decida o se pueda acreditar la falta del error que haya cometido, pero extrajurídicamente no. Ahí llevo pruebas de perder. Digo, y es un país extremadamente violento y estás pidiendo esa protección. ¿Hay algo que a mí me llama la atención a lo que acabas de decir? Oye, y tendré que defenderme y no se extraño, que busco todos los medios. Pero no me maten. No, a ver, pero sí. O sea, digo, ¿a qué te refieres con eso? De ese tamaño veo el peligro. ¿Has recibido amenazas de muerte a partir de esto? Por supuesto, sí, sí. Ok, serias. O sea, más allá de que te están... Bueno, mira. Todo es serio, pues, pero... Constantes, por lo menos. No sé si serias, pero no quiero... O sea, tienes miedo de tu vida. Sí, o como es la idea, también recibía constantes amenazas hasta que una sí fue serio. Sí, o sea, tienes miedo de tu vida, pues, o sea, tienes miedo de tu integridad física. Yo quiero preguntarte algo porque como humorista, creo que hay un detalle aquí importante y fuerte, y no eres el único, pues hay muchos humoristas que han hablado sobre estos temas. Hay hoy una cultura políticamente correcta y hay también aquí un asunto en donde se habla de la censura a la comedia, de la pérdida de humor. Hay quien dice que de muchas cosas uno no puede hablar, no se debe de burlar. Escuchaba por ahí una persona que decía la comedia solamente es algo de lo que absolutamente todo mundo se pueda reír. ¿Cómo enfrentas esto ahora, García? Es que eso es imposible. Primero tienes que entender que la comedia es, por definición, incorrecta. Claro. Es un chiste seguramente y no hay un solo chiste en el mundo que sea correcto ni hay humor diplomático. Claro. Serían como la antítesis del humor. El humor no es la causa de ninguno de los problemas del mundo, pero sí es uno de sus síntomas. A mí lo que me parece un verdadero despropósito es que realmente pues esto que dices es un chiste puede ser interpretado de muchas maneras, que incluso por ejemplo es un problema de mal gusto, pero yo quisiera que alguien me pudiera definir qué es el buen gusto, qué es el más gusto o qué es simplemente el gusto y cómo lo puede usar un humorista en su producción. También quiero decirte que el género al que yo me dedico, el que hacen los caricaturitas, es el género de la sátira. Así es. Y la sátira es un producto absolutamente político. El humor siempre es una ficción y quiero subrayar esto. Cuando dicen es que usted comprometió la imagen de... Primero, yo no generé esa imagen, pero además es que es una ficción. Cuando tú haces una ficción, avisas, como siempre hace el humor, de que es algo que no existe, no es real. Eso quisiera subrayarlo y es muy común también que le pasa muy seguido a muchos humoristas que haya que explicarle el chiste a alguien que no lo entiende. Pues sí, si no lo entendiste habrá que te diga no fue chiste. La gente que toma la cosa de manera literal, que no entiende que el humor es una ficción, hace eso. Si yo me equivoqué al hacerlo, le digo disculpas, como ya de hecho le he pedido disculpas a la senadora Andrea... Chávez. Chávez, personalmente. Retiro el tweet y yo no tengo de veras ningún problema en disculparme, en retirarlo, en que se ofendió, lo siento mucho. ¿Lo retiraste ya de tu... ¿Lo retiraste en tu red? ¿Ya lo está en tu red? De hace muchísimo Ok. Oye, o sea, a toro pasado ¿te arrepientes? O sea, de, híjole, si me pasé, este chiste no debió de ser o no. Mira, qué buena pregunta me hacen de que si... si se pasó alguien con... ese chiste está pasado o no está pasado. Yo quisiera comentarte esto. es ofensivo. A ver, el nivel de ofensa o de tolerancia a la ofensa es absolutamente personal. Una misma persona se puede ofender o no ofender de lo mismo. No tengo como morita ninguna manera de medir algo tan intangible. también el chiste puede causar dolor. El chiste es una ficción. El chiste eso sí me incomoda. Me incomoda mucho pero nadie te oiga ni a verlo ni a oírlo ni nada y la incomodidad es el tiempo que dura tu lectura de eso. Es así de efímero. Me pasaste. Bueno, pero a ver, el chiste es un juego, es una ficción y es una forma de aproximarnos y de interpretar y sobre todo de opinar sobre la realidad y quiero entonces hablarte ahora sobre la sátira que es lo que hacemos con caricaturistas y que es justamente yo creo que es el medio del asunto la sátira es un producto inminentemente político. ¿Por qué? Porque la sátira siempre si la política es el orden de las cosas comunes y la sátira es la crítica a este orden de las cosas que no son comunes el producto va a ser político y que necesita con cierta inmediatez y cierta movilidad de actualidad y que sea algo que nos une en conjunto para hablar de algo común. Déjame ir. Adelante, García. Sí, adelante nada más para cerrar tu idea, sí. Sí, eso es lo que hace una gran aportación social de los caricaturistas porque el objeto de esa crítica es la crítica y de ese humor pues es la crítica no el chiste. Oye, cuando yo hago un medio de estos ustedes viendo una crítica al sistema de valores y de orden o te estás o te estás abiertamente burlando también de una persona y que a eso iba que es una persona pública en el sentido de que de que tiene un cargo público y de que bueno, pues es parte de este escarnio que no debería de ser o sí debería de ser y que ahí viene un debate moral. Es increíble es increíble que de todos los géneros de ficción ya existe a la comedia es al único que se le ponen límites no lo tiene la tragedia no lo tiene la ecopeya no lo tiene drama pero la tragedia se lo imponen todos y te voy a decir por qué porque la la comedia genera risa y la risa destruye el miedo todas las piranías todas viven del miedo por eso todas las piranías de izquierda o de derecha no importa siempre han luchado contra los humoristas esto es algo eterno si tú te fijas la historia del humorista es siempre en la picota por cualquier sexo llevado a a ser acosado o ser de plano suprimido porque el humor no lo soporta el poder pues ese es el argumento de este cobarde dice que porque es humorista y porque los humoristas generan risa y la risa acaba con el medio y eso es lo que no quiere una dictadura que poca m mayúscula de este pata y ojalá ojalá que se le aplique la ley olimpia para ver si ya deja simplemente de hacer esos comentarios y publicar y publicarlos en contra de una mujer nos vemos así nos gustaban así nos gustaban eh no que muy gallito recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión